Son momentos extraordinariamente complejos, muy malos para la presidenta Dina Boluarte. Este fin de semana se han seguido sumando pruebas de la financiación ilícita que recibió en campaña de manos de Henry Simambukuru, a la que se han añadido pruebas de manejos clientelares en el ejercicio del poder, entrega de puestos de manera indebida. Todo esto se agrava esta semana, que afrontará este jueves una moción de vacancia planteada por los partidos de izquierda, que probablemente no prosperará, pero que comienza a erosionar todavía más la presidencia de Dina Boluarte. La respuesta de Boluarte ha sido la peor, negar todo lo que ha ocurrido en un tuit que emplea la cuenta oficial de la presidencia de la República, donde dice que el problema no es suyo porque la campaña no fue suya, sino de Pedro Castillo y de Perú Libre. Una ficción absolutamente absurda porque es una sola campaña, la de Perú Libre, Pedro Castillo y Dina Boluarte. De hecho, por eso Dina Boluarte es hoy presidenta de la República, porque formaba parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo. Es una sola elección, ¿no? Lo que está tratando de hacer en ese tuit varias elecciones distintas. Pero encima, a quien están acusando es directamente a Dina Boluarte por haber recibido dinero de Henry Simambukuru. Ya está enfrentando acusaciones Pedro Castillo, que responda, que pague por estas acusaciones si es que cometió delitos. Ahora está enfrentando acusaciones la propia Dina Boluarte, que responda por las acusaciones en su contra y no trate de enviar balones a la tribuna, como se dice en el argot futbolístico. Ahora bien, lo que está ocurriendo es hasta cierto punto lógico, porque el gobierno de Dina Boluarte se construyó en base a otra ficción, que Dina Boluarte era pulcra, que no tenía nada que ver con Pedro Castillo, que había una línea que separaba a ambos personajes políticos, lo que no tiene ningún sentido, porque Dina Boluarte, como lo he dicho hace un momento, fue candidata a la vicepresidencia de Pedro Castillo, lo que implica haber tenido vínculos, simpatías, relaciones estrechas con Pedro Castillo. Lo defendió durante la campaña Dina Boluarte a Pedro Castillo, puso el pecho frente a todas las acusaciones en contra de Pedro Castillo. Y de hecho, fue ministra del gobierno de Pedro Castillo, casi hasta los últimos instantes antes de que Castillo diera un golpe de Estado, por supuesto. Por eso, por todo lo que estamos diciendo, lo más lógico era que Dina Boluarte asumiera su gobierno como un gobierno de transición, con un gobierno de corta duración, como un gobierno que significara solamente el paso del gobierno de Pedro Castillo a una situación que indudablemente habría sido mejor para la política peruana. Pero la ceguera de poder, un entorno de aduladores, las necesidades que fueron surgiendo a medida que la represión de las protestas a nivel nacional iban sumando muertos, le hicieron creer que podía llegar hasta el 2026, como si todos los pasivos que están saltando, como si todos los pasivos que estamos viendo, se hubieran podido barrer debajo de la alfombra y hubieran desaparecido como por arte de magia. Esto, por cierto, se lo hicieron creer a Dina Boluarte los mismos que afirmaron en su momento que ella no podía llegar a ser presidenta porque iba a ser la presidenta de los caviares, esos que ahora sostienen a Dina Boluarte. La fiscal de la nación hizo lo correcto cuando decidió investigar a Pedro Castillo por los graves actos de corrupción cometidos por Castillo y su entorno durante el periodo presidencial de Castillo. Y haría lo correcto si midiera con la misma vara a Dina Boluarte, es decir, si hiciera lo mismo que se hizo con Pedro Castillo, se le investigara por la evidencia de financiación irregular durante la campaña y prebendas en el uso del poder. Pero la presidenta está pasando malos movimientos y la situación no es muy distinta para la fiscal de la nación, cuyo doctorado no aparece ni en el repositorio de la universidad de las peruanas ni en los archivos personales de la propia universidad. Una muestra más de lo que son estas universidades informales que han recuperado la vida gracias a un comportamiento mafioso que ha copado el Congreso. Y además una justificación para que la presencia de la señora Benavides como fiscal de la nación quede en entredicho y sea investigada por la Junta Nacional de Justicia. También, por cierto, una muestra del caso de la tesis desaparecida de la fiscal de la nación de la profunda hipocresía de la izquierda castillista que acusa por esta situación a la fiscal pero defendió la tesis plagiada por Pedro Castillo y su esposa en un doble rasero francamente patético pero que por las costumbres de tomar partido en la política peruana se ha vuelto absolutamente común. Porque la conclusión a la que estamos arribando luego de esta última semana es básicamente la confirmación de lo que se venía viendo desde hace mucho tiempo en nuestra política. Que todo está podrido. O como decía González Prada, que donde se pone el dedo salta la pus. Porque si fuéramos mínimamente sensatos seguiríamos el consejo que quiero citar de Augusto Townsend cuando dijo que hay un malentendimiento de la política como una guerra lo que nos hace pensar que tenemos que asumir bandos y vemos a Boluarte y a Castillo en bandos distintos. Cuando los mínimos democráticos de transparencia y rendición de cuentas hay que exigírselos a todos por igual.